hola amigos soy jonah y bueno en esta ocasión fuimos invitados a un cumpleaños en el cielo así es en el cielo rooftop bar que se encuentra en el edificio sanz en la avenida balboa de la ciudad de panamá cuando llegamos tuvimos que tomar un tiquete y luego allí pasamos a hacer el pago tenemos que pagar cinco dólares para estacionarnos allí en el edificio luego de esto fuimos escoltados hacia los elevadores y de allí partimos al piso rt que es rooftop y íbamos rumbo a lo que era conocer este lugar en panamá apenas sale el elevador lo más impresionante es la vista puedes ver la cinta costera la bahía de panamá el skyline de panamá el casco antiguo todo se ve de una forma impactante desde las alturas también en este piso se encuentra en panamá este es el piso 37 de este edificio bueno nosotros teníamos reserva por el cumpleaños pero siempre recomiendan reservar ya que puede ser que se llenen todas las mesas nosotros estuvimos recorriendo todo lo que era este bar restaurante y viendo las estructuras que tenía en panamá allí también definitivo que con estas vistas estábamos seguros que íbamos a pasar una tarde inolvidable también apreciamos que habían algunas personas haciendo sesiones de fotos en las diversas áreas con la que cuenta este sitio que se ha vuelto una atracción en este país también vimos a las personas que se estaban tirando en el zip line la verdad todavía no me atrevo a hacer esto quien sabe más adelante les traigo algún videito pero por ahora creo que en ésta no me acuerdo bueno iba cayendo la noche y nosotros íbamos a probar alguna de las delicias mirza pidió un risotto de langosta acompañado de un spritz nosotros nos fuimos por lo tradicional pedimos unas hamburguesas con papas fritas mientras estábamos cenando pudimos apreciar a las personas que estaban en los columpios cheque en esa vista de la ciudad de panamá en el fondo guau la verdad que impactante este de repente si me atreva este creo que si les podría de repente un videito futuro traer que me monte en esto pero el zip line todavía lo tengo que pensar definitivo que la vista nocturna es totalmente distinta con las luces de la ciudad y de verdad que es impresionante bueno amigos y esto fue todo desde cielo rusto bar en ciudad de panamá si les gustó este vídeo suscríbete a mi canal denle like comenten y activen las notificaciones para que estén pendientes cada vez que subo nuevos vídeos hasta la próxima